El Pozo Blanco cae ante el Cartaya que terminó jugando con 10 jugadores, no supo aprovechar el club deportivo Pozo Blanco, esta superioridad numérica con la que jugó en el último cuarto de hora del enfrentamiento. Encajó un gol en una acción, balón parado y otro en una contra. No se caracterizó el partido ni por el buen juego ni por las ocasiones creadas aunque ambos equipos estuvieron más acertados en una primera parte donde casi todo el juego se desarrolló en el centro del campo. Los primeros 45 minutos transcurrieron con los dos equipos centrando su juego en esa zona y buscando acciones a balón parado que pudieran romper la igualdad. En la segunda parte, el choque perdió algo de ritmo. En el minuto 73 es expulsado por Roja Directa David Novoa, lo que dejó al Pozo Blanco en superioridad numérica. Sin embargo, no se aprovechó la circunstancia. Jacobo aprovechó un córner para ganarle la partida a la defensa blanquilla y marcar el primer gol de la tarde. En la recta final del partido, Carrera aprovechó una segunda jugada tras una vaselina de Sergio que dio en el palo y 2-0. El Cartaya que cerraba el partido sumando su segunda victoria consecutiva por primera vez en la temporada. La verdad que, bueno, empezando por el final, la realidad es que cuando mejor teníamos el partido para ganarlo, lo hemos perdido. Ha sido así, ¿no? Un partido el cual empezó, nos costó entrar en el partido en la primera parte, pero luego, a raíz del minuto 15, el equipo entró en el partido, estuvimos bien, tuvimos ocasiones. En el descanso habíamos hablado de tener un poquito más de ambición para ir a ganar el partido. Había muchos espacios, sacamos a León y a Alex por banda y cuando, como te digo, mejor estaba el partido porque se estaban dando todas esas circunstancias. Además, se habían quedado con un hombre menos, pues bueno, concedimos un error en centro campo, nos costó el gol, perdón, el córner, concedimos un córner y en ese córner nos hicieron el gol. Ha sido un mazazo, aunque bueno, el equipo lo ha seguido intentando, dejamos defensa de tres, hemos sacado algún centro lateral, alguna estrategia y en una de esas, en el minuto 94, con todo el equipo volcado, otra vez, bueno, no fuimos capaces de romper la jugada y se presentaron solo con el portero y nos hicieron un 2-0. La verdad que, bueno, que como te digo, cuando mejor lo teníamos para el partido para ganar, lo hemos perdido.